Bienvenidos a Sexte FCB Ismael, el canal 100% culé de noticias y fichajes del Barça. Y no te olvides dejarme un me gusta, que es gratis, para que este vídeo llegue a más barcelonistas. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer saltó la bomba, una de las fuentes más importantes de París y Francia, y de las más cercanas al PSG, afirma que Kylian Mbappé quiere abandonar el PSG en este mismo verano. No quiere renovar y se quiere ir. El niño mimado, otra vez más, no está feliz y vamos, se quiere pirar. Y como hemos observado, el circo mediático de la caverna ya empezó con el tic-tac, el tic-toc. Encima ayer comentan que esta vez va en serio, es decir, que de los años anteriores, con tanta matraca que nos han dado con Mbappé, era cachondeo. Este año, esta vez, sí que va en serio, o sea que encima se ríen de los millones de pobres madridistas. Lo cierto es que el PSG no se va a sentar a negociar con el Real Madrid. Lo último que haría el G, que es sentarse con Florentino. Y el destino de Mbappé, con total seguridad, va a ser la Premier. Hay cuatro clubes, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Chelsea. Podrían ser el próximo destino de Kylian Mbappé para la próxima temporada. Pero esto, a todo esto, a nosotros no nos importa. El problema es que el G, que ahora mismo, para sustituir a Kylian Mbappé, ha llamado a Ousmane Dembélé. Precisamente ayer mismo, una fuente paresina de las más importantes, asegura que Nasser Al-Khalaifi llamó a Sissoko, el representante de Dembélé, y le ofreció una millonada, una millonada para fichar a Dembélé en este mismo verano. Sabemos que Dembélé es muy importante para Xavi y también muy importante para el Barça. Sobre todo, después del fichaje fallido de Leo Messi. Y aquí hay otro problema. Dembélé, cuando renovó el año pasado por el Barcelona hasta el verano del 2024, la cláusula era de 100 millones, lo que pasa que para este verano baja tan solo 50 millones. Y eso, como sabemos, para el jeque, pues obviamente no es dinero. 50 millones para el jeque no es nada. Ousmane Dembélé de momento quiere seguir, su deseo es seguir en el Barcelona, pero el problema es que la mujer le está presionando para que vuelva a París. O sea que dicen que no le gusta la vida en Barcelona y prefiere volver a Francia. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.